No estaba cantando en el mundo. Ahora viene aparte el coro y después, bueno, después entran las voces de cada uno. ¿Quieres saber el nombre del cuarteto? El tema es el Extra Star, pero ahí estamos tratando de, bueno, de convencer también a Leandro Ruth para que sea tal nombre, pero bueno, estamos ahí. Las rudas. No. Ruditas en todo caso. Las ruditas. Las ruditas. Yo diría que las rudas, chicos, claro, son 15 minutos, pero no, no, no va. Bueno, ya hablamos con las chicas en un ratito nada más. Bueno, están las chicas. El Extra, ¿cuánto es la canción? El Extra Star. El Extra Star. Esta es la canción entonces de las chicas. La Vanucci, ese look, que parece el muestre, chicas, porque realmente hablamos de tantos chicos hoy que queremos ser una chica caballera en el rostro. ¿Quién está cantando esta? Ahora está cantando Dominique. Ahora Ivana. Ivana. Ahora Ivana. Muy bien. ¿Cuándo canta Valeti? A ver. Valeti. Ahora yo. A ver cuál es la Vanucci. Esta. Esta. En inglés. Ahí todas, ¿no? Ahí todas. ¿Electro Star? ¿Listo cuándo va a sonar? Está bastante bien. ¿Cómo se pone Electro Star? Bueno, es la idea de Leandro. Es la idea de Leandro. Así que... Claro, la canción. Y ustedes igual ya está. Es Electro Star y ya está. Ya la gente no dice, se llama así la canción. Bueno, pero teníamos otra que después en el corte te la tiro a ver si te va o no te va. Porque estamos negociando con Leandro. Lo estamos tratando de convencer. ¿Cantan de verdad las cuatro? Obviamente. No, no, no. Ahora quiero aprovechar y me dan un beso. No, no. No va a ser como los mini Valeti, la riquita o Luciano Castro. No, pero la riquita cantan ellas. No, una canta. Tenemos una profesora de canto muy, muy buena que aprovechamos y le mandamos un beso a Cati. Sí, a Cati Viqueira. Que la verdad es una grosa del canto y nos está haciendo cursos intensivos desde hace un año. Muy bien. Así que estamos muy contentas. Además, de hecho, venimos de la clase de canto. Por eso es que tenemos las cuerdas vocales tan... Podrían cantar un poquito a cappella o no? No, no, a cappella o no. No, che. ¿Qué decís? No sé, no sé. Un ejercicio de vocalización que les hayan enseñado en estos días. Ah, mam, mam. ¿Cómo la colocas? No, mi aves. El que yo hacía en teatro era el típico. Muy. Los resonadores, muy bien. Los resonadores, la máscara facial. Claro, para sacar... Vamos a dar clases de canto. No, está mal. ¿Cómo, Magneti? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Vos cómo haces? No, lo hacemos todo lo mismo. ¿Todo lo mismo? No, igual, bueno, en las clases de canto arrancamos con un pianito a la profesora y empezamos con el típico. ¿Y George Clooney qué pasó al final? ¿Qué va? George Clooney. Bueno, yo lo veo. El próximo video. ¿Por qué no lo ponen a locro en el video, bueno? Claro. No, 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 separamos las cosas. Aparte, en este momento él está entrenando y yo voy a estar en Los Ángeles. Así que es como que se complican un poco las cosas. Pero igual como primer video seguramente haya alguna sorpresa. ¡Alto Pastur! ¿Cómo te venís? ¡Ah! ¡Te fuiste a la mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Alto Pastur no está trabajando en Valientes? Es una participación chiquita, ¿Alto Pastur? Que era un amigo de Arnaldo Andrés. Es decir, puse la tele y estaba Aldo Pastur. Aguanta, Aldo Pastur. Igual la idea de Clooney era porque esto va a tener proyección internacional. Entonces, digamos, poner a alguien conocido como para... Bueno, sí, todo puede pasar, ¿no? Está terminando de negociarlo Leandro, que puede ser George Clooney, como puede ser cualquier otro, como puede ser también que aparezca en el otro video. Igual ahora, la primera intención es viajar, que ya está todo previsto para el 24 de la noche. ¿Cuándo? ¿24 de la noche? ¡24 de la noche! ¡No, vamos! ¡Qué lindo! ¿Cuántos días? ¿Cómo puedes? Mira, cubrirlo. Vos tenés la visa. Yo tengo la visa. Cinco o seis días, vamos a grabar el video. No, de hecho, tengo la fecha de vuelta. Creo que es el 28, porque ya el 29 estamos haciendo un gran lanzamiento con Leandro, que ya lo está organizando para el día después de que volvemos. ¡Qué bien, Che! Sí, sí. ¿Qué vas a mudar de Puerto Maduro? ¿No estás con el logro? ¿No? ¿No te salió publicado que lo iban a echar a vos y al logro? Bueno, pará. Por eso quiero que lo aclares vos acá. Estaba en la peluquería, me lo cuenta el gordo, ¿no? Por mensaje de texto. Ay, le dices el gordo al logro mismo. Me entró a reír. Y no tenía computadora cerca. No, ¿por qué? No, no, no. No, no, no. Pero cariñosamente. Las mujeres siempre decimos gordo, gordo, gordo. Está bueno. Cariñosamente. Y lo estaba leyendo en la oficina de acá abajo, ¿no? Pues me metí, lo leí. Y yo qué sé, yo, la verdad que a mí ya me causa gracia. Les cuento que la noticia era que, supuestamente, al logro Fabián y a Vanucci los iban a echar de Puerto Madero. ¿Por qué? El del departamento en el que viven. No sé, por ruido molesto. En la madurada. Bueno, mal no la pasamos. Matraca. Bueno, pero es un barrio muy silencioso, Puerto Madero. Si pegás un grito en la madrugada, se escucha hasta en Juana Manso. ¿Por qué tenés que hacer la madrugada? No, 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 no. La realidad es que no sé dónde habrán sacado eso, pero no. Nada que ver. No, no, no. Y sonoricen la habitación, por ahí. ¿Cómo? Acusticen la habitación. No, y vos no hiceremos ese tipo de... Con la caja de huevo. Practica canto. Oye, leen caja de huevo a la canción del estrés. Claro, debe ser cuando canto. Debe ser cuando voy practicando la boca y mirar esto. ¿Es eso que en el espejo en sus casas con esta canción? Total, y la coreo. Hay una coreo. ¿Cómo es la coreo? Yo sé que no la pueden hacer, pero ¿cómo es la coreo? No, no, no. Cuenta. Yo les digo que se van a sorprender porque está muy buena. Pues te llevo para mandar un saludo a Eugenia, que es nuestro profe de baile. Pero a ver, ¿cuándo vamos a poder...? A ver, un paso, Carmen, un algo, chica. Porque estamos en... No, estamos guardando todo para cuando volvamos. Anticipe nada. No, es una sorpresa, porque si venimos y hacemos algo acá, después lo vas a hacer. No, es un paso, una idea. Aparte, Leandro nos mata. Yo le tengo fe a este grupo. Es una sorpresa. Leandro me gusta cómo suena. ¿Qué? 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 No, suena muy bien. Le tengo fe, le tengo fe. Perdón, Camilo es el músico del programa, o Camilo es cantante. ¿Algún consejo, Camilo, para las chicas? A ver, ¿sabes qué, Camilo? Da una técnica, algo, para que ellas la hagan ahora, como profesor de música. Bueno, por ejemplo, con la letra A, O, tirando un A bien agudo arriba, pueden ganar altura. La voz tiene que tener altura y profundidad. Y con la O, curiosamente, con la O se gana profundidad. ¿Y cómo es eso? Dale el ejemplo de la letra O. Y bueno, sería... O el velo del paladar. 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 O el velo del paladar sería como un velo, ¿no? O el velo del paladar. Muy bien. Una cosa así, bien, con el peso. O el velo del paladar. Por supuesto, por supuesto. Pero no cuenta que tenemos un partido en frente hoy, cantamos y bailamos todo. Pero Camilo viene, no sé, Celeste. Camilo, si se que viene, me enteré que... Pero ustedes van a quedar por una pregunta. Pero no, 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 no. ¿Y quién es el paladar? ¿No ponemos a George Clooney? No, Camilo. ¿Por qué no está Karine Jeline con ustedes? ¿Por qué? Porque fue una selección también hecha mismo por Leandro. O sea, a ver, somos... Porque ella cantaba lindo también. Cantaba lindo, Karine Jeline. Se nos muere para allá. ¿Viste bien? No, bueno, fue una selección más bien de Leandro, fue una idea en conjunto. Y aparte, la verdad es que cada una aportó para la idea. Y se dio que también hay mucha buena onda con nosotras. Y aparte tampoco, viste, queremos... Chiquis, no tengo más tiempo porque... Bueno, no, me imagino, pero bueno. Yo me toque ir a buscar a mi correo veterinario también. Me vamos a borrar. Está buenísima la canción. Gracias, chicas. Chau a todos.